Haciendo Perú, empezamos a dar ejemplos y a cuándo siendo honrados, todos estamos. Haciendo Perú, nos educamos con... En nuestra secuencia, Hoy como Pescado, visitamos la Academia de Gimnasia Rítmica Gymnastics Kids para conocer un poco más sobre el entrenamiento y nutrición de sus alumnas. Nuestros amigos de la choza náutica les prepararon riquísimos bocaditos a base de pescado para que tengan fuerza, salud y concentración. Hoy como Pescado, llega gracias a... Fresco Mar. Buena pesca, buen sabor. La gimnasia fortalece la salud y ayuda al desarrollo de los huesos. Y para tener huesos sanos y fuertes, hay que tener una buena alimentación. Una alimentación a base de calcio y hierro. Y hoy conoceremos a un grupo de niños que se alimentan bien para poder tener buenos resultados y una performance brillante en sus actividades de gimnasia. Niños gimnastas que comen pescado. Estamos ya en Gymnastics Kids y me encuentro acompañado de la profesora Katia. Katia, cuéntanos un poco, ¿cuáles son las rutinas que realizan aquí las chicas? Hola, buenas. Aquí estamos trabajando en Gymnastics Kids, todo lo que es la gimnasia artística para niños. Y aquí lo que estamos preparando, como verán, es ejercicios a manos libres, ejercicios en viga, ejercicios en saltos y trabajamos lo que es barras asimétricas. Aquí hay alumnos de los cinco años que ya manejan, se suben a las barras, ¿no? Son unas trombes. Sí, hay niñas que tienen muchas habilidades y en esta parte destacan mucho, ¿no? Es importante colocarles la música y todo para que puedan entrar en sí en el... El ejercicio en manos libres es con una rutina de música y coreografía. Y es importante para ellas consumir alimentos nutritivos que puedan mantenerlas, digamos, reponer las energías que gastan en este deporte. Creo que eso es una de las cosas más importantes, la buena alimentación, para que puedan tener un desarrollo en la parte de la práctica física, para que tengan fuerza, mucha fuerza y estén bien nutridos. Estén alimentadas, ¿no? Y no estén cansadas, estén con todas las energías, sobre todo el pescado, me cuentan, ¿es cierto eso? Sí, lo recomendable es que lo consuman dos veces a la semana para que tengan una energía, ¿no? Y para que puedan sobresalir en los deportes de competencia. Chicas, ¿cómo están? Las hemos visto ahí en la barra y en la viga, ahí haciendo deporte, gimnasia, ¿no es así? Sí. ¿Les gusta bastante hacer gimnasia o no? Sí. ¿Desde qué edad haces tu gimnasia? Desde hace un año. ¿Un año? ¿Tú? Desde los tres años. ¿Desde los tres años de chiquitito? ¿A qué edad tienes? Ocho. ¿Hace cinco años haces gimnasia? Sí. ¡Guau! ¿Por ahí tú? Yo comencé los ocho, como hace unos meses. ¿Hace unos meses nada más? Ahí está. ¿Y qué tal? ¿Qué tal les va? ¿A ti te viste colgada ahí también de la barra o no? Sí. ¿Te gusta o no? Sí. También bailando y con el ritmo de la música, ¿no? Sí. ¿Es divertido hacer gimnasia? Sí. ¿Y ustedes, chicas, se alimentan bien para hacer este deporte o no se alimentan bien? Sí. Son la nutrición más o menos para alimentarnos, para hacer todas estas cosas. De que acá nos dan alrededor de la gimnasia. ¿Y más o menos qué cosas comen? A ver, así en la semana, que se acuerdan, es nutritivo. Pescado. ¿Pescado? ¿Te gusta el pescado? Algo, algo. ¿Algo por acá? Ah, sí. Sí, ¿no? Chicas, ¿qué les parece si les traigo unos platos bien ricos de pescadito ahorita para que coman? ¿Tienen hambre o no? Sí. Ya, entonces ya saben, tienen que hacer bien sus ejercicios porque su premio son los platos preparados de la choza náutica que les voy a traer. ¿Está bien o no? Sí. ¿Ya? Ya, perfecto. Ya vengo. A ver, estamos por acá ya. A ver. Uy, qué rico huele. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo bien? Chévere. ¿Bien? ¿Huele bien rico, ah? Sí. ¡Lo felicito! ¿Han visto a Miguel y a Ángel? Sí, está en la jornilla. Ahí va. Voy a entrar a la cocina. Permiso, ¿ah? Ahí nos vemos. ¿Me guardas un plato? Sí. Ya estoy acá con mi amigo Daniel Díaz, que nos va a preparar. ¿Qué nos va a preparar, Daniel? Vamos a hacer unas brochetas de pez espada, que son muy nutritivos para los niños, acompañados con unas papitas doraditas. Uy, qué rico. Con el chivichurri, muy, muy natural, que es esencial para los niños. Perfecto, ahí está. Aporte, que están con hambre los niños. Están que esperan. Tres de sal. El pez espada es muy bueno para los niños, más que todo para la menta, ¿no? Tiene también la edad de aprendizaje. De todo el desarrollo, ¿no? De todo el desarrollo. Es espectacular. Ahora estoy con mi amigo Miguel Tejeda, que nos va a preparar. ¿Qué nos vas a preparar, Miguel? Este, unos pescaditos acevichados crocantes, que son muy nutritivos y hay que comerlos mayormente frescos. Uno de lenguado te voy a preparar. Tiene bastante proteína. Yo estoy ahorita con mis amigos, los gimnastas, los niños. Es mejor, mejor. Esto no te cae muy pesado y no, o sea, son unos cevichaditos nada más frescos. Nada más. Formamos unas esferas bonitas y lo vamos a pasar por el huevito, que es también muy nutritivo el huevo. Tú sabes que para los niños es muy nutritivo el huevo. Es súper alimento, pues no pescado el huevo. Claro, es recomendable siempre comer un huevo diario. ¿Qué mejor si es con pescado? Que es mejor y de ahí lo vamos a pasar por acá. Ya una vez que está armado el cevichito crocante, ya pasamos a freírlo con aceite natural. Cero colesterol para los niños. Vamos a proceder a freírlos. Miguel, ya tenemos aquí los platos servidos y para acompañar de repente a los tequeños, ¿con qué puede ser? Bueno, para acompañar a los pañuelitos, este, mira, acá tenemos un producto que es este fresco mar, que es trozos de fruel. Podemos vaciar, nada más, hacemos esto. Un puntito de sal, porque siempre esto viene con su punto de vinagre, para conservar los productos. Un puntito de limón y su puntito, su toque de peruanidad, nada más. El rocoto. Ahí, y su ajil limón, nada más. Y con esto, después, lanzar unos trozos, ahí miren, nada más. ¿Es nutritivo el curel o no? Es bien nutritivo el curel, omega 3. Te lo quito, te lo quito, te lo quito. Adelante, adelante. Ahí está, omega 3, harto omega 3 acá. Chicos, ya están listos los platos, ya. No hay más que decir, está todo seguro. Directo al gym, directo al gym. Perfecto, entonces yo me voy llevando este plato, donde los chicos se quitan, ya. Ya regreso por todos, ya vengo, ¿ah? Muchas gracias. En la Chosa Grande Cabellín se estamos... ¡Haciendo, menú! Chicas, ya les traje ya lo que les prometía. Aquí tienen las brochetas de peces pan, los tequeños y acá más bocaditos del mar. ¿Les gusta o no? Sí. ¿Qué tal huele? ¿Rico? Sí. ¿Quieren? Sí. Ya, un sol cada uno, rápido, pones. No, mentira, ya, prueben, prueben, pueden probar, a ver. A ver qué tal. ¿Qué tal? ¿Está rico o no está rico? Sí, está rico. ¡Pruében, prueben las brochetas! Ya, solo una. Ahí, ¿cuál quieres? ¿Esta? ¿Listo? Una forma rica y nutritiva de incentivar el deporte y hacer que estas muchachas nos representen en campeonatos internacionales, porque ellas también están Haciendo Perú. A ver, ¿me invitas o no? En Gimnastic Kids estamos... ¡Haciendo Perú! ¡Yay! Hoy como pescado llegó gracias a... ¡Fresco Mar! ¡Buena pesca, buen sabor! ¡Descubre el nuevo sonido del sabor! ¡Fresco Mar! ¡Buen pesca, buen sabor! Si eres un peruano emprendedor y quieres contarnos tu historia, escríbenos a HaciendoPerú arroba HaciendoPerú.com.p y cuéntanos qué estás haciendo. ¡Pues duro! Yo, yo he... ¿Qué es eso? Toma